Manu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Contento de estar representando la carrera de turismo nacional que va a ser en Buenos Aires y siempre en un marco especial. ¿Cómo va la relación con Nicole? Acaban de venir de vacaciones, la pasaron lindo. Sí, muy bien, muy bien. Con Niki muy bien, afianzando a la pareja cada vez un poquito mejor. Muy contento, me acompañó esta última carrera que tuve en Italia en Imola y tratamos obviamente de hacer un mix de de mi trabajo y de aprovechar para disfrutar un poquitito. Que bueno, obviamente Europa siempre es muy lindo y conocer lugares y más. Hay proyectos de casamiento, de convertirse en papás juntos. Ella ya tiene tres nenas. Ese rol de del compañero de la madre, ¿cómo lo llevas? Sí, sí, me gusta mucho. Tengo una linda relación con las chicas. Ellas son súper cariñosas conmigo. Bueno, obviamente, una relación siempre es de a dos o de a más y cuando hay buena química, buena relación es muy lindo. Tengo una linda relación, la quiero un montón. Nada, obviamente en algún momento me gustaría tener un hijo. No sé en qué momento, no, no, hoy por ahí no es el pensamiento ese, pero se va a dar en algún momento y bueno, el día que sea va a ser con felicidad seguro. ¿Podrías llevarlo a Lucich y a Payares un día a dar una vueltita? Tengo que invitarlos, tengo que invitarlos. El 6 de noviembre en el autódromo los esperamos y los voy a llevar a una vuelta. También ellos que están del otro lado con la posibilidad del micrófono, arriba del auto voy a estar yo con el volante en la mano y ellos sentados y bueno, ahí estarán. Nada, dependiendo un poco de mí. Les mando un saludo y están invitados todo el panel. ¡Gracias! ¡Gracias!